Los empresarios privados de Bolivia piden ser incluidos en las negociaciones por el aumento salarial. Piden que el sector de empresarios privados sea incluido en las negociaciones por el aumento salarial. Así lo hizo saber el presidente saliente de la Confederación de Empresarios Privados. Bueno, así no quieran que el empresariado esté presente, lo que hay que hacer es más bien sensibilizarse y tratar de encontrar algunos encuentros que te permitan generar una política salarial de mediano y largo plazo. Sánchez pidió que se trabaje en una política salarial a largo plazo, de modo que no sea una discusión de cada gestión. Recalcó que para el aumento se debe tomar en cuenta que no todos los sectores crecieron del mismo modo. Este es un país donde el 15% de las empresas son formales y 85% de las empresas son informales. Que empujemos más bien a que ese 85% de la informalidad pase al sector formal y la base de contribuyentes se amplíe y eso es lo que perseguimos desde el sector. Es lamentable, pero no podemos hablar de incrementos salariales ni de porcentajes porque cada región y cada sector ha tenido un comportamiento diferente. El director saliente dijo también que con el doble aguinaldo es complicado para los empresarios sustentar todos los gastos. ¡Gracias!